¡Suscríbete al canal! El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. CNC, Teluro Producciones, presenta. CNC Noticias, 6 y 30 de la mañana, Primera Edición. Muy buenos días, bienvenidos a CNC Noticias 630M, donde le madrugamos a la información del centro y norte del Valle del Cauca. Gracias, como siempre, por estar en sintonía a través del canal 2 de Protelco y nuestra señal en internet en www.teluroproducciones.com. A todos y cada uno de los lugares donde llega la señal y nos están viendo, gracias. Agradecerles infinitamente por todos los días seguir allí, CNC Noticias 630M, donde le madrugamos a la información del centro y norte del Valle del Cauca. Por supuesto, hoy también invitados especiales, entre ellos candidatos al Consejo Municipal, a la Alcaldía de Tuluá y de otros municipios quienes estarán aquí, hablándonos de esas propuestas con las cuales esperan o pretenden llevar crecimiento y desarrollo a sus regiones, en este caso municipios adelaños y el corazón del Valle del Cauca. Hoy, también, como todos los días, la información deportiva con nuestro compañero Mauricio Maldonado, quien viene recargado con toda esa información deportiva. Pero antes de iniciar con los hechos que son noticia, escuchemos al Padre Jesús Emilio Velázquez, quien tiene la reflexión del día. Muy buenos días, adelante Padre. Queridos amigos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro mensaje de esta mañana, iluminados por Dios y por la presencia maternal de María, que hoy aparece en el Evangelio de una manera muy especial. Le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te están esperando. Esa expresión hermanos, hay que entenderla, no es hermanos de sangre como pretenden nuestros hermanos separados para decir que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. La expresión hermano para el hebreo, la expresión hermano para el judío, quiere decir familiar cercano, amigo íntimo. Incluso nosotros utilizamos mucho esa expresión. Vemos a un compañero de estudio, de trabajo, y le decimos, que hermano, ¿cómo estás? Y no somos hermanos de sangre, pero hay una cierta familiaridad que nos permite llamarnos hermanos. Así pasó en el Evangelio de hoy. Pero lo más importante es lo que sigue adelante. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios, que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. En el Padre Nuestro lo decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero desgraciadamente terminamos haciendo lo que nos da la gana. Es voluntad de Dios que estemos en paz con Él. Entonces hay que acercarnos al sacramento de la reconciliación, como lo veíamos en el día de ayer. Es voluntad de Dios que comulguemos. Entonces es importante que nos acerquemos a la Eucaristía. Es voluntad de Dios que cumplamos los mandamientos. Entonces es importante que cumplamos esos diez mandatos del Señor. Es voluntad de Dios que nos amemos como hermanos. Entonces cumplamos esa voluntad de Dios. Que el Señor, que la Santísima Virgen María, que entendió muy bien que cumplir esa voluntad de su Hijo Jesús, que cumplir esa voluntad de Dios, era la plenitud de la salvación, nos ayude y nos acompañe, para que estemos dispuestos a cumplir siempre su santa voluntad. Recibamos del Señor la bendición de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que desciende sobre todos nosotros y nos acompaña para siempre. Amén. Gracias Padre por esa reflexión con la cual iniciamos muy bien este día martes 22 de septiembre de 2015, casi ya llegando a la mitad de la semana, de esta tercera semana del mes de septiembre y por supuesto aproximándonos al final de año. Recordarles a todos ustedes que pueden seguir nuestra transmisión a través del canal 2 de Protelco y nuestra señal en internet en www.teluriproducciones.com Además que pueden ver CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver, de lunes a viernes en todo el Valle del Cauca de 12 a 1 de la tarde, a través del canal universitario. Y también extender la invitación a que participe en este próximo 8 de octubre a la grabación de la octava versión del Festival Decembrino, del Festival Navideño que realiza Teluro Producciones y la Cantina de Sergio Zapata para los canales CNC, Telenostalgia y Rumba TV. Allí estarán grandes artistas y reconocidos como Johnny Rivera, Luisito Muñoz, los hermanos Medina, Orquesta Matecaña, entre otros. Así que la invitación es a que se comuniquen inmediatamente al número 310-501-0830 y allí van a poder conocer toda la información para poder ser partícipes de esta grabación de la octava versión del Festival Navideño. Empezamos con los hechos que son noticias, pues hay consternación en la campaña del ingeniero Gustavo Vélez Román por el asesinato del perifoneador. El hombre que se lo quiere, el próximo alcalde para nuestro mundo. Él era Napoleón Burgos Orozco, activista de la campaña de Gustavo Vélez encargado del perifoneo, quien llevaba trabajando con el ingeniero aproximadamente 12 años y a quien muchos seguramente habían visto en los caseos del candidato. Como todos los días, Napoleón salió desde muy temprano a recorrer las calles de Tuluá realizando el perifoneo y hacia las 9 de la mañana, cuando transitaba por un sector de la organización San Francisco, fue asesinado, al parecer, por sujetos motorizados que le propinaron un disparo a la altura de la cabeza. Esta noticia causó consternación entre los miembros de la campaña, quienes de inmediato se pronunciaron en rechazo a este homicidio. Muy preocupante, estamos consternados todos. Todos ya tenemos miedo porque la verdad es que se sabe que es en contra de la campaña de Gustavo. Napo era una persona muy querida entre nosotros, un amigo, un compañero, que todos los días se levantaba a trabajar en pro de que Gustavo llegue a la alcaldía de Tuluá. Y la verdad es que él nunca se ahorró en palabras, él siempre dijo la verdad y tal vez eso fue el motivo de su asesinato. Que la campaña de Gustavo Adolfo Vélez Román está muy consternada con la pérdida de un gran líder tulueño, para nosotros era el alma de la campaña. Tenemos que decirle a toda la seguridad tulueña que estamos en alerta por la inseguridad que estamos viviendo. No sabemos el motivo por el cual a Napo nos lo han matado porque no tenía problemas con nadie, era un hombre de bien, de servicio a la comunidad, entregado totalmente a la campaña de Gustavo Vélez Román hace 12 años. De pronto lo querían callar porque era un hombre que no tenía pelos en la lengua para decir lo que sentía y lo que estábamos viviendo, la realidad de todo lo que estamos viendo. Es un reto muy triste, ¿por qué? Porque a falta de un mes de una campaña, de un cierre de campaña, pasa un asesinato de una persona que no se mete con nadie, que únicamente va y le lleva el mensaje a los tulueños. Los integrantes de la campaña solicitaron a la policía investigar este hecho para dar con los responsables de este asesinato. Estamos a las autoridades investigar a fondo qué está pasando porque pues yo creo que todos estamos también en peligro de ser asesinados. Ya uno no puede decir nada en contra de nadie aquí en Tuluá. De Napoleón Burgos, de 49 años, se conoció que era pensionado de la policía. Qué lamentable hecho que en luta no solo a esa campaña sino también a todo el municipio de Tuluá pues era una persona reconocida y como manifestaban ellos hacía su trabajo con vehemencia y con ahínco. Bueno, a todos sus familiares realmente un abrazo de parte del equipo de Teluro Producciones. Y en otros hechos un joven también fue asesinado en el barrio Farfán. Se trata de Fabio Francisco Monte Rendón de 23 años de edad quien fue agredido por un joven de 19 años quien le causó varias heridas con arma de fuego calibre sin especificar. La policía realizó un operativo de inmediato capturando varias calles más adelante al presunto sicario pues se movilizaba a pie a quien se le incautó un arma de fuego tipo revolver calibre 38. Las autoridades investigan los móviles de este nuevo hecho de sangre. Bueno, lamentables hechos. Hay que tener allí claridad con estos hechos y hacerle un llamado a las autoridades para que por favor brinden la seguridad que todos los ciudadanos tulueños nos merecemos pues como van las cosas no se sabe. Continuamos con los hechos que son noticia pues la candidata a la alcaldía de Tulua Lina María Segura celebró el Día de Amor y Amistad en el parque del barrio Villa Colombia. Con presentaciones artísticas Lina Segura le regaló a los tulueños una noche especial llena de música y alegría. Estamos acá en el barrio Villa Colombia celebrando una fecha tan especial como lo es el Día de la Morera y la Amistad como lo merecen los tulueños. Un concierto gratuito para las comunidades que hoy tienen la posibilidad de salir a disfrutar de esta clase de espectáculos. Es un evento organizado con muchísimo cariño con todo el amor del mundo para todos los amigos de Lina Alcaldesa Segura. ¿Qué tal la acogida de la gente? Excelente, excelente. Nosotros hoy nos sentimos muy contentos siempre toda actividad que realizamos la gente sale a disfrutar y acompañarnos masivamente. queríamos celebrarlo justamente el 19 de septiembre que es la fecha en que se conmemora el Día del Amor y la Amistad. Sabemos que hoy hay muchas actividades en discotecas donde la gente tiene que ir a pagar y justamente por eso quisimos hacerlo el mismo día donde la persona pudiera venir a celebrar y a disfrutar de forma gratuita de una clase de espectáculo de esos como es Francia y la 2 Popular de América La celebración fue bien recibida por los asistentes y seguidores de Lina Segura es muy bueno porque así la gente se anima y les da una diversión sana ¿no? sin trago Es un evento que es muy bueno para el barrio para todos es muy chévere muy bacán Es un evento buenísimo de nuestra próxima alcaldesa porque con la ayuda de Dios Lina Segura va a ser nuestra próxima alcaldesa de Tuluá Hay que a la futura alcaldesa de Tuluá hay que apoyarla queremos que sea una mujer la que llegue a la alcaldía ¿Estás con Lina? Con Lina Estamos con Lina Muy bueno para la comunidad para divertirse para atraer a los niños que les gusta la música y para compartir en familia ¿Hay que apoyar a Lina? Si hay que apoyar a Lina porque Lina la alcaldesa segura para toda Tuluá y para las zonas rurales Muy bueno vamos a apoyar a Lina porque vemos que es una mujer bien pujante para el pueblo Está maravillosa está espectacular y ojalá eso no lo olviden los próximos alcaldes Los asistentes vibraron con cada uno de los artistas especialmente con Francis la voz popular de América De esa manera Lina celebró amor y amistad con los turueños que aspiran a elegir la alcaldesa el próximo 25 de octubre Bueno qué buena celebración la que tuvieron todos los habitantes del barrio Villa Colombia quienes celebraron amor y amistad con la candidata a la alcaldía Lina María Segura regresando al lamentable hecho del asesinato del perifoneador de la campaña de Gustavo Vélez Román a propósito de esto el ingeniero se pronunció y se le notó bastante consternado El candidato no pudo contener el llanto al referirse a su amigo y colaborador de la campaña Napoleón Burgos quien todos los días acompañaba al aspirante a la alcaldía en las reuniones y recorridos que realizaba animando cada evento La noticia fue terrible nos dio un mazazo tremendo nos ha afectado profundamente a todos en la campaña porque Napoleón era una persona cercana a todos en la campaña además a todos absolutamente a todos nos ha afectado el día de hoy ha sido un trastorno total no solamente para la campaña sino para nosotros como personas para sus amigos A pesar de este duro golpe el candidato expresó que ahora trabajará más fuerte para conseguir su objetivo de llegar a la alcaldía y solicitó a las autoridades investigar este hecho y capturar a los responsables Yo le pedí esta mañana a la policía nacional en quien confiamos plenamente que investiguen hasta el fondo que por favor le demos respuesta a la ciudadanía de qué fue lo que realmente pasó nosotros yo creo que la ciudadanía tulueña necesita y merece además esa explicación la familia de Napoleón necesita saber qué pasó nosotros necesitamos saber qué pasó nosotros queremos que investiguen y que la policía las fuerzas del estado lleguen hasta el fondo del asunto y conozcamos la verdad de lo que ha sucedido cnc noticias seis y treinta de la mañana primera edición cnc noticias seis y treinta de la mañana primera edición continuamos en cnc noticias seis treinta m donde le madrugamos a la información del centro y norte del valle del cauca a todos ustedes gracias por continuar en sintonía a través del canal dos de protelco en nuestra señal en internet en triple doble punto teluro producciones punto com empezamos con los invitados ahora con el candidato al consejo municipal por el partido conservador henry osorio candidato bienvenido a cnc noticias seis treinta como está muy bien gracias a dios bueno candidato hablemos un poco de usted de su perfil profesional de su trayectoria por supuesto de quien integra y quien hace parte de la familia de henry osorio bueno efectivamente si hay que comentarle a todos los tulueños para que tengan presente que soy una persona del barrio victoria soy egresado de la universidad central del valle me desempeñé por el espacio de varios años en la en el como juez de la república como personero municipal como secretario de gobierno como auditor del municipio como director del departamento jurídico y venimos trabajando por la comunidad que es lo más importante ahora que nos hemos tomado la tarea de lanzarnos el consejo municipal bueno y en ese trabajo por la comunidad como usted lo menciona cuáles son esas necesidades que usted ha encontrado que viene recolectando en todo el recorrido porque lo vemos haciendo esa campaña llegándole a las personas de frente claro efectivamente nosotros le estamos comentando a toda la comunidad y estamos recorriendo y estamos recogiendo toda la inquietud desde el pueblo tulueño definitivamente son muchas las necesidades porque hemos visto que estos gobiernos de hace dos años han dejado estancado nuestro municipio y tenemos que buscar nuevamente un progreso para el municipio y estamos escuchando la problemática social que es bastante grande en todos casi en todos los barrios del municipio de Tuluá ¿qué puede esperar la comunidad tulueña desde con su labor de llegar al consejo municipal? mire es muy importante nosotros le decimos a la ciudadanía que nosotros estamos preparados para llegar al consejo tenemos la experiencia porque venimos conociendo la temática desde los diferentes puestos que hemos estado desempeñando y sobre todo porque hemos estado de la mano con la comunidad permanentemente en estos dos periodos que estuvimos como personero estuvimos en contacto con toda la ciudadanía con los 134 barrios con todos los habitantes de la media alta montaña recogiendo de todas las inquietudes y las problemáticas y tratamos de llevar todo esto concatenado para que en el colegio en el consejo se dé unos buenos proyectos unos buenos debates y para que salgan unas ideas y sobre todo se concreten unas tareas bastante oportunas para toda la ciudadanía tiene usted la trayectoria la preparación y por supuesto el contacto con la comunidad que le puede generar muy buena expectativa por llamarlo así en cuanto a estas elecciones del próximo 25 de octubre sí efectivamente porque nosotros desde todos los puestos que hemos estado siempre le hemos servido a la comunidad hemos estado con la comunidad permanentemente resolviendo la inquietud y sus problemáticas y eso nos ha dado una trayectoria y nos ha dado un reconocimiento para que estos ciudadanos el 25 de octubre no se olviden de marcar la CEL Partido Conservador y el número 10 es muy importante que llegue gente nueva al consejo con nuevas ideas con nuevas expectativas para que Tuluá salga a este letargo para que Tuluá vuelva a progresar y sobre todo sus entes tengan oportunidades no solamente de empleo sino oportunidades de vivienda porque nosotros tenemos que trabajar de la mano con un consejero con un alcalde que quiera que Tuluá surja y esas mismas oportunidades como usted menciona la debe tener toda la comunidad ¿cómo captar o cómo realizar esos proyectos que se gestionen para brindarle oportunidades a las personas que están digamos fuera de cierto cause? ejemplo las personas que están dedicadas al consumo de sustancias psicoactivas que se dedican a las actividades a la delincuencia como tal no mire Tuluá tiene muchas problemáticas y por eso nosotros que somos vamos a hacer en el consejo como la junta el señor alcalde tenemos que orientarlo tenemos que decirle que tiene que sacar unos proyectos tiene que sacar a Tuluá no solamente en esto que usted menciona sino también en proyectos de inversión social como en las viviendas de interés social para las gentes de calle tenemos que hacer hogares de paso tenemos que trabajar con ellos tenemos que decirle a la ciudadanía y al alcalde que estos huecos que tiene Tuluá no puede seguir así tenemos que transformar a Tuluá yo creo que Tuluá nosotros los tulueños deseamos y queremos una Tuluá grande una Tuluá con empuje una Tuluá dinamizadora para que la gente vuelva a creer en los políticos para que la gente vuelva a creer en los dirigentes porque es que es muy triste todo lo que ha pasado en estos últimos 12 años por eso nosotros le decimos a la ciudadanía que estamos prestos a colaborar y vamos a tener la interésa suficiente de decirle a un alcalde cuando haga las cosas bien aplaudirse y reconocerlas pero también vamos a trabajar con un alcalde y le vamos a decir cuando un alcalde no quiera mucho nada cuando un alcalde no le quiera devolver a la comunidad esos proyectos cuando no le quiera devolver esa intención de colaborarle y de ayudarle porque es que Tuluá necesita salir adelante y nosotros vamos a ser únicos y exclusivamente defensores de todos los ciudadanos porque a nosotros nos va a elegir es la ciudadanía igual que un alcalde por lo tanto nosotros que vamos a hacer el puente entre la comunidad y estos entes administrativos somos los voceros y somos los capacitados pero sobre todo los que tenemos ganas de trabajar por Tuluá y es donde el alcalde tiene que darse cuenta que va a tener en el consejo municipal una persona que le está recordando permanentemente que la ciudadanía necesita oportunidades que la ciudadanía necesita progreso y que Tuluá tiene que salir adelante ¿Será esta entonces la oportunidad para que los tulueños cuenten con mejor infraestructura malla vial poniendo un caso concreto la vía que conduce de Tuluá-Rio Frío? Vea, no solamente no solamente esto la movilidad tenemos que trabajar la movilidad porque por ejemplo si un alcalde nombra a un secretario pero no quiere funcionar nosotros como concejales tenemos que decirle porque es que aquí tenemos que transformar a Tuluá mire, la movilidad lo hueco de la vía que usted dice Tuluá-Rio Frío o Tuluá-Nareño es muy importante un alcalde le puede pedir esa vía al departamento para que se la sea para que se convierta en municipal y así poder trabajar de la mano no en vano hace seis años el alcalde que estaba en esa época le pidió al gobierno nacional la carrera 40 para que la diera al municipio y poder colocar los semáforos y efectivamente eso no duró más de dos meses porque la carretera la carrera 40 donde está la clínica María Ángel era nacional y ahora es municipal así podemos hacer porque es que la importancia de esta carretera es que va de Tuluá-Nareño que le pertenece efectivamente a Tuluá ¿por qué no pesele al gobierno departamental y que el municipio asuma los cortos de eso porque de todos modos es una carretera que es necesaria exclusivamente para el municipio de Tuluá ¿cómo fortalecer también el aspecto de seguridad que es bastante importante? mire, ya mencionábamos esta trágica noticia el asesinato de un ayudante de un colaborador de la campaña de Gustavo Vélez Román con el cual es su fórmula a la alcaldía municipal primero opinión sobre esto y segundo ¿cuáles serían esos proyectos a desarrollar para fortalecer este tema? sí, es muy triste y así como le tocó ayer al amigo Napoleón le está sucediendo a mucha gente ha habido mucha delincuencia mucho vandalismo por eso nosotros le vamos a plantear nosotros estuvimos mirando un modelo muy importante en el departamento de Rizaralda concretamente en Pereira que tienen los CAI móviles acá también pueden funcionar y no cuestan mucho son esos CAI que van a colocar temporalmente en los barrios con varias policías motorizadas que se van a encargar no solamente de brindar la seguridad sino que le van a dar presencia a estos barrios permanentemente y van a tener confianza directamente con la ciudadanía para que la ciudadanía también vuelva a creer en la policía yo creo que esos CAI móviles no cuestan mucho y se pueden colocar varios permanentemente en muchos barrios y sobre todo necesitamos un CAI que se coloque en la plaza Cívica o Guayacá para que la gente pueda volver al parque para que la gente pueda la gente de bien con su familia pueda llegar a regresar un domingo a comerse su helado o su crema pero teniendo alguien que los proteja alguien que los que les garantice que les garantice que está presente la autoridad ahí y que ellos pueden hacer con confianza tenemos muchas cosas que hacer desde el consejo municipal nosotros vamos a ser unos colaboradores permanentes del alcalde pero vamos a ser siempre unos defensores de la ciudadanía candidato para finalizar cuéntele a los televidentes y recuérdele su número en el tarjetón y por supuesto el apoyo para este 25 de octubre es muy importante nosotros venimos trabajando la candidatura del ingeniero Gustavo Vélez a la alcaldía y estamos con el número 10 y la letra C del partido conservador en el tarjetón yo los invito a todos los ciudadanos a que tengan presente este número 6 la C del partido conservador y el número 10 que votando por este número uno está votando por Henry Osorio una persona con experiencia y sobre todo una persona que le quiere ayudar que le quiere servir a Tuluá y que está de la mano con todas las comunidades presente en todas las actuaciones y resolviéndole sus inquietudes permanentemente gracias candidato por haber estado aquí en CNS Noticias 630 a ustedes muy amables y a la ciudadanía recordarles C número 10 en otras noticias el candidato al consejo municipal Luis Bernardo Hoyos por el partido centro democrático realizó un caseo en el barrio Agua Clara donde se comprometió con obras especialmente hacia el deporte de esta manera Luis Bernardo Hoyos Millán llegó a cada hogar de Agua Clara presentando sus propuestas aquí tenemos una camiseta de la gestión que hicimos nosotros cuando fui el director del Instituto del Deporte el patrocinio del Ingenio San Carlos con 260 millones un patrocinio nunca antes visto hasta la fecha en el día de hoy nuestros deportistas con su logo del Instituto del Deporte con el logo de nuestro patrocinador en ese entonces hace cuatro años el deporte tulueño estaba en su mejor momento hoy está en su peor momento esto lo tenemos que recuperar por ustedes por el deporte por la juventud de Tuluá apóyennos para el Consejo Municipal muchas gracias así será porque el deporte está perdido ahora aquí en Agua Clara en Tuluá nos va a apoyar para el Consejo para que seamos los fieles representantes del deporte tulueño claro vamos por el deporte y así va a ser Centro Democrático no va a encontrar números no va a encontrar nombres simplemente el logo marque Centro Democrático y está votando por el deporte está votando por Tuluá muchas gracias encantado su deseo es el de retomar acciones por la recreación y el deporte de este corregimiento pues Mary vas a apoyar a Luis Bernardo del Consejo vamos a apoyarlo ¿por qué? pues por el deporte por lo que hizo y por lo que puede hacer ¿por qué cree que es importante invertir en el deporte? porque si usted invierte en el deporte estamos buscando que la gente de nuestros jóvenes se aíslen de la drogadición de muchas problemáticas es muy respetable aquellos que lo consumen y todo eso pero si nosotros apoyamos al deporte estamos apoyando a la juventud que salga de todos esos problemas que tenemos si ustedes nos colaboran nosotros con un polideportivo en la comunidad de Agua Clara vamos a dar cuenta que todos esos niños que los tenemos en la vía férrea por allá en las noches y todo eso los vamos a poder sacar de allá de ese ambiente donde sal y los llegamos acá con Luis Bernardo Hoyos en el consejo fiel representante del deporte ¿ustedes se sentirían cómodos? Dios quiera que sea así o sea no podemos decir nada porque la verdad nosotros conocemos las personas más no los corazones ya sabe lo que hemos hecho por Tuluá nuestros hechos están allí y lo que proponemos muchas gracias gracias doctor propuestas han calado entre los habitantes del corregimiento continuamos en CNS Noticias 630M ahora estamos con el candidato al consejo municipal por el partido Centro Democrático él es Luis Bernardo Hoyos nuevamente tenerlo aquí un placer mucho gusto ¿cómo está? de nuevo un placer estar aquí contigo un verdadero placer y muy buenos días para todos bueno candidato vamos a hablar de un tema puntual con el cual usted se ha comprometido y es fortalecer el tema deportivo los escenarios deportivos recuperar esos espacios y por supuesto los incentivos económicos para estos destacados deportistas definitivamente nosotros cuando estuvimos dos veces al frente el Instituto Municipal del Deporte de Tuluá tuvimos la oportunidad de hacer de lo más pobre nuestro municipio el Instituto del Deporte nuestro deporte lo mejor de esas alcaldías tanto en el 2001 2003 como en el 2008 hasta el 2011 que sea esta una oportunidad nosotros desde el consejo vamos a liderar lo que hicimos y fortalecer muchas cosas que quedaron por hacer infortunadamente hicimos en cuatro años mucho con amor y en esta administración lo acabaron con placer que es un niño o una niña en las calles expuestos al crimen a la drogación a las malas compañías etcétera por eso nosotros tenemos que ser un ejemplo utilizando el deporte como la mejor herramienta para recuperar una muy perdida juventud y fue así como en el 2008 notamos áreas vulnerables donde los niños y niñas se mantenían en las calles en riñas callejeras expuestos a problemas judiciales y que hicimos en lugar de llevarlos a los escenarios deportivos nosotros le llevamos esos escenarios entre comillas a esas comunidades a esas calles donde se mantenían estos niños y estas niñas le llevamos deportes de contacto le llevamos karate hat-kiru ta-kwondo boxeo judo en fin una gran cantidad de deportes para que ellos se sintieran identificados hacer de ellos su debilidad una verdadera fortaleza y un mes después tremenda sorpresa cuando esa disciplina que los deportes inculcan el respeto por su compañero y más aún por su superior el comportamiento de cada uno de ellos cambió al 100% aquellos niños quienes se encontraban día a día en las calles generándole a la comunidad grandes problemas meses después y podemos decirlo hoy día son esos deportistas quienes en representación de Tuluá están llevándonos o trayéndonos títulos departamentales nacionales e internacionales y es lo que debemos hacer nosotros fortalecer esos escenarios deportivos llevar los escenarios deportivos a las comunidades gestionar no solamente en Tuluá no solamente en el valle sino ante el departamento de prosperidad social donde hay miles de millones de pesos para la recuperación de esos escenarios deportivos esos escenarios deportivos que usted menciona también se ven o son los que necesitan con mayor urgencia la intermediación del ente pues gubernamental en este caso los de la zona rural son estos niños los principales afectados al no contar con estos espacios para su recreación para fortalecer otros aspectos como usted ya lo mencionaba ¿será allí el engranaje perfecto para llevarlos hasta allá para fortalecer este aspecto? Definitivamente justamente hace unos días estuve en la zona rural de Uga y me llamó muchísimo la atención ver escenarios deportivos en la zona rural a primera vista uno pensaba que era gestión del actual alcalde no fue el mismo ministerio de defensa quienes invirtieron en la zona rural construyendo escenarios deportivos para esa comunidad es decir ellos mismos como ministerio de defensa se han dado cuenta que el deporte es una importantísima herramienta pero que no decir nosotros de los estímulos a los deportistas destacados que es un niño con los esfuerzos propios o de su padre y familia quienes obtengan títulos departamentales nacionales e internacionales nosotros estamos acostumbrados a la medalla al trofeo al certificado pero ser campeón departamental y más aún campeón nacional e internacional porque aquí tenemos representantes del judo Tuluá es tierra de campeones y fue entonces como en septiembre del 2008 yo fui el gestor y creador de ese proyecto que fue aprobado por el entonces consejo municipal y el alcalde Rafael Eduardo Palabón para que esos deportistas quienes obtuviesen títulos departamentales nacionales e internacionales recibiesen un estímulo económico según el título obtenido en otras palabras un campeón nacional recibía en ese entonces un promedio de 2 millones 200 2 millones 300 y entre más alto el logro por decir Lady Solís que obtuvo medalla de bronce en los Juegos Olímpicos ella recibió 10 millones Diego Fernando Salazar recibió 20 millones y eso es un proyecto único en cualquier ciudad de Colombia del cual yo fui el gestor y creador hasta la fecha se han dado o se han entregado 1.600 millones de pesos a nuestros deportistas tureños que hizo esta administración cogió lo más hermoso que tenía el deporte estimular con estímulos económicos a nuestros deportistas y le recortó ese estímulo al 75% en otras palabras si anteriormente un campeón nacional se le pagaba 2 millones 300 aproximadamente hoy día se le está pagando un promedio de 600 mil pesos pero se inventaron otra joya otra perla que si ese deportista obtenía un segundo título se le pagaba el 50% del primer de esos 600 mil pesos como si los deportistas esforzaran el 50% para obtener un segundo título nacional y si ese deportista obtenía un tercer título nacional se le pagaba el 75% por Dios pero peor aún no solamente le han recortado estos estímulos a los deportistas sino que además esta administración no les está pagando a los deportistas entonces ¿por qué? si es la mejor herramienta para recuperar una muy perdida juventud si Tuluá es tierra de campeones si este programa es único en cualquier ciudad de Colombia ¿por qué le recortan los estímulos a nuestros deportistas? la respuesta en ese entonces es o fue porque los deportistas estaban ganando mucho por Dios nosotros desde el Consejo Municipal con el poder de Dios y la ayuda de ustedes vamos a gestionar y ser el ponente ante el Consejo y ante el alcalde para que recuperemos esos estímulos económicos que se les pague a como se les estaba pagando cuando yo fui director del Instituto Municipal del Deporte desde el 2008 hasta el 2011 que se les pague como es mejorarle las condiciones mejorarle los estímulos pero además pensar en que estos deportistas más que un estímulo también requiere un sitio donde puedan vivir dignamente su buena casa darles vivienda porque es que un deportista llegará en el momento donde físicamente no podrá dar más y en qué va a ser de su futuro sin estudios qué va a ser de su futuro sin una casa para él o ella y su familia candidato importante también usted quiere captar la atención de los comités organizadores de diferentes eventos deportivos a nivel nacional departamental cómo lo hará usted y los traerá aquí al municipio de Tuluá si Tuluá es tierra de campeones cuánto nos cuesta a nosotros enviar a nuestras respectivas delegaciones a los diferentes eventos departamentales nacionales e internacionales a horas penas cuando hay interés político a horas penas se pueden enviar un pequeño número de deportistas de las diferentes disciplinas siendo nosotros sede de eventos departamentales nacionales e internacionales pues reducimos esos costos y le damos la oportunidad para que Tuluá sea una ciudad atractiva para que sean no cinco no diez sino cientos de nuestros deportistas tuluños quienes puedan participar en esos eventos departamentales nacionales e internacionales si no queda más Tuluá se convierte en sede turística Tuluá se convierte en el mapa deportivo de Valle de Colombia y por qué no de Sudamérica podemos hacerlo pero esto también directa e indirectamente generaremos empleos y hubo el gestor de que Tuluá fuese sede de los Juegos Departamentales lo ganamos en Franca Lid y entonces el entonces gobernador a Pupitrazo nos quitó la sede peleamos contra eso y la recuperamos con el próximo gobernador quien reemplazó a Juan Carlos Avalida y eso es lo que nosotros tenemos que hacer que estos eventos deportivos se hagan en Tuluá no podemos pensar siempre que es que no hay dinero para mandar a nuestros deportistas hagamos nosotros nuestros eventos para que Tuluá siga siendo una ciudad netamente deportiva turística y generadora de empleo también quiere usted fortalecer el presupuesto del Instituto Municipal del Deporte para dar mejores sueldos sueldos dignos definitivamente Tuluá es la meca de licenciados en educación física muchas personas no solamente de Tuluá de los municipios vecinos y de otros departamentos buscan a Tuluá porque tenemos la unidad central del valle para estudiar licenciatura en educación física y muchas veces cuando ellos terminan difícil encontrar empleo en Tuluá y optan por otras ciudades nosotros tenemos que generar incrementar el presupuesto para que esos licenciados en educación física incluyendo su último año de pasantía lo hagan directa o indirectamente con el deporte o con las administraciones pero que esa pasantía sea realmente subsidiada tengan un recurso económico se ha apoyado pero además nuestros deportistas nuestros entrenadores hay que pagarles dignamente como se merecen no como ha venido pasando donde se les paga 5, 6, 7 meses este año fue nefasto los primeros 4 meses de nuestros entrenadores no tuvieron sueldo y estábamos en años de juegos departamentales eso explica los resultados obtuvimos un cuarto lugar cuando yo los había dejado en el segundo lugar estamos con Luis Bernardo Hoyos él es candidato al Consejo Municipal por el partido Centro Democrático candidato para ir finalizando también tienes una propuesta muy interesante y es la de inclusión con Cortulua para generar comercio definitivamente yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta que no solamente nuestros deportistas sino que además Cortulua son nuestros embajadores ante el Valle ante Colombia y ante el mundo pero tenemos que seguir apoyando a esta institución inmensamente nosotros debemos hacer de nuestros deportistas y en este caso los jugadores de Cortulua la insignia y ejemplo ante la comunidad hombre podemos hacer un tipo de convenio entre la administración y el Consejo Municipal y el propio Cortulua para que sean esos futbolistas quienes lleven quienes visiten las escuelas los colegios y sean ejemplo ante la comunidad que sean estos futbolistas el ejemplo de convivencia el ejemplo de paz y que sean los mismos deportistas quienes inviten a estos estudiantes acompañados por los padres de familia para que acompañen completamente y constantemente a este equipo al 12 de octubre vital que sean nuestros deportistas nuestros futbolistas quienes sean la insignia los embajadores del deporte tulueño y ojalá también todos los tulueños nos pongamos la camiseta que nuestro equipo corazón juega un ejemplo este domingo el estadio no estuvo muy lleno por decirlo de cierta forma donde el equipo corazón enfrentaba al Atlético Nacional no se dio el apoyo pero este tipo de propuestas son las que también inculcarían o proyectarían a los tulueños a que sigamos apoyando al equipo corazón definitivamente a Cortulua hay que acompañarlo en las buenas y en las malas y en este momento estamos viviendo una gran temporada con nuestro equipo con nuestros embajadores y así tenemos que hacerlo constantemente con Cortulua con nuestros deportistas tulueños candidato muchas gracias por haber estado aquí en el set nuevamente de CNS Noticias 630M y ya tendremos otras posibilidades para seguir hablando Generales inmensamente agradecido a ustedes recuerden Luis Bernardo Hoyos Centro Democrático es lista cerrada solamente marcan el logo Centro Democrático y están votando por Luis Bernardo Hoyos están votando por el deporte están votando a favor de una tulva distinta Muchísimas gracias candidato vamos a un bloque comercial y a regresar más información cnc noticias 6 y 30 de la mañana primera edición muy buenos días 7 de la mañana 18 minutos y bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNS vamos a hablar del deporte aficionado y mucha actividad que ocurrió el fin de semana en cuanto a la información la escuela de la policía Simón Bolívar a través de la oficina de la proyección social y junto con el Instituto Municipal de Deporte de Tuluá retomaron la ciclovida sobre la transversal 12 un espacio para la actividad física y la recreación para toda la comunidad tulueña veamos las imágenes bicicletas, patines ropa deportiva y juegos se disfrutan en la ciclovida de la transversal 12 un evento retomado por la administración municipal con el apoyo de las bolas es un espacio donde todo el mundo puede venir gozar, divertirse montar en bicicleta monopatín correr, caminar y pues la escuela Simón Bolívar como valor agregado fortalece los principios valores, deberes y derechos de los que participan en especial de los niños y adolescentes con nuestros típicos juegos de escalera pesca de valores encholar el aro en nuestros conos le ponemos otra especie de resultado a los conos y de igual forma pues los niños los invitamos a montar bicicleta a participar de actividades culturales como lo que es canto, baile y demás Desde hace 17 años se realiza la ciclovida y espera consolidarse cada 8 días de manera ininterrumpida como el espacio por excelencia para la familia tulueña cada domingo de 8 de la mañana a 12 del mediodía Primero que todo no olviden que nosotros los policías somos amigos por tal motivo se realizan actividades como esto la ciclovida es un espacio familiar divertido dinámico donde pueden ir todo el mundo los invitamos para que vengan todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del mediodía y disfruten es más los que están en Guayabas pueden venir aquí a caminar un ratito a trotar y así es intoxican un poco la sangre bienvenidos todos porque no olviden que nosotros los policías tenemos un compromiso de corazón la ciclovida una alternativa de descanso e integración familiar cada domingo sin salir de Tuluá 7 de la mañana 20 minutos ahí vemos muy buena la nota pues de la policía que están haciendo la ciclovida por la transversal 12 todos los domingos a partir de las 8 de la mañana continuando con la información del deporte aficionado el porrismo tulueño se toma las competencias a nivel nacional se realizarán el próximo mes de octubre precisamente de esta hermosa disciplina es porrismo en la categoría quinta que es una de las más avanzadas el equipo de porrismo última detalles en su rutina para las competencias nacionales en ese momentico se está preparando con el nivel 5 que es el nivel más avanzado que existe en el club para un nacional de porrismo que es el mayor nacional que existe en Colombia vamos para Medellín el próximo 12 de octubre la competencia será durante 3 días el primero de ello será la fase clasificatoria el grupo de porrismo que representará Tuluá espera pasar esa primera fase la preparación de nosotros son 3 veces al día 4 horas cada entreno en esta competencia o sea Medellín nos preparamos aún más porque son casi 11 mil deportistas contra los que vamos a competir son casi 300 equipos en el nivel nuestro y al siguiente día solo pasan 10 o sea que pues es una presión muy grande y es algo muy difícil para uno como deportista la preparación viene desde el principio de año este grupo lo conforman 21 deportistas entre hombres y mujeres en las edades de los 12 y 25 años la expectativa es ganar y ir súper motivados y con confianza de poder lograr todo lo que entrenamos en este campeonato que se realizará en Medellín participarán alrededor de 11 mil deportistas y aproximadamente 300 equipos en el nivel 5 7 de la mañana a 21 minutos ahí veamos pues el porrismo que poco a poco se está tomando la villa de Céspedes y que el próximo mes en la ciudad de Medellín realizarán el campeonato nacional estaremos muy pendiente de esta disciplina para que pueda clasificar entre los 10 mejores y por qué no quedar campeón del porrismo 7 de la mañana 22 minutos hasta aquí toda la información deportiva en CNC Noticias vamos a una pausa y ya regresamos CNC Noticias 6 y 30 de la mañana primera edición continuamos en CNC Noticias 6 30 M donde le madrugamos a la información del centro y norte del Valle del Cauca es por eso que hoy tenemos en el set a James Cobo candidato a la alcaldía del municipio de Bugalagrande por el partido AICO candidato nuevamente bienvenido a CNC Noticias ¿cómo está? John buen día para usted y para todos los televidentes especialmente para mi comunidad de Bugalagrande bueno candidato vamos a hablar entrar en materia sobre los temas que se abordarán hoy aquí uno de ellos es la movilidad en el municipio de Bugalagrande ¿cuáles serán esas propuestas que tiene usted dentro de su programa de gobierno para acabar con tanta digamos excesividad de movilidad sin reglamentación por llamarlo de alguna manera? mire en Bugalagrande estamos faltos de autoridad en Bugalagrande hay desorden en el tránsito en Bugalagrande no se respetan las señales de las vías nosotros a partir del 1 de enero del año 2016 porque estamos seguros la comunidad de Bugalagrande nos va a acompañar con su voto el 25 de octubre vamos a tomar medidas para recuperar el tránsito especialmente por la carrera quinta vamos a educar a la comunidad para que se respeten las señales de tránsito ¿cuáles serán esos proyectos de educación? ahora pues hay que generar una sensibilización masiva y que de verdad toque y que cale en la mente de todas las personas de los mototaxistas correcto de los transeúntes porque la movilidad no solo se relaciona a los automóviles o el medio de transporte también a transitar a pie por llamar de alguna manera por las vías sí en Bugalagrande lo que tenemos que hacer es educar eso es el secreto educar y el gobierno James Cobo va a apuntarle mucho a la educación vial va a apuntarle a recuperar el civismo del Bugalagrandeño un ejemplo John es que en Bugalagrande se han construido en esta administración varios reductores si se les puede llamar así sin el lleno de los requisitos legales hace poco en uno de ellos el que queda frente a la iglesia católica de Bugalagrande allí fue atropellada una dama que perdió la vida atendiendo que no se respetó la prelación de la vida de que no hay señales claras referente al control que se debe tener en estos pasos o reductores que se han construido en Bugalagrande allí debe haber un semáforo allí debe haber o un semáforo electrónico o uno humano pero control vial que nosotros respetemos las señales de la vida que los motociclistas que los mototaxistas que todo el mundo los peatones respetemos las señales de tránsito en Bugalagrande y vamos a apuntarle a la educación no a la represión venga acláreme un poco lo del término de semáforo humano serían personas constantemente allí indicando paso cambio de luces correcto cuando tú haces un reductor o un paso peatonal como los que se han construido en Bugalagrande que la gente tiene en su imaginación en su cerebro que va a pasar por ellos sin ningún tipo de problema entonces tú igualmente tienes que tener un control sobre ellos para evitar que la gente pierda la vida como ya ocurrió ¿por qué? porque quien va a pasar el puente considera que tiene la prelación el paso peatonal el puente este el reductor piensa que tiene la prelación y el vehículo igualmente piensa que tiene la prelación y allí hay un conflicto y que regularmente sale perdiendo es el peatón porque obviamente el vehículo es más fuerte obviamente va a sufrir lesiones y de alguna manera el municipio le va a tocar responder por esas situaciones anómalas porque la obligación de un alcalde es que su comunidad esté bien que su comunidad no sufra ningún tipo de tropiezo en su salud en su cuerpo atendiendo pues alguna deficiencia en el mantenimiento de vías de señales de tránsito de respeto de las mismas usted le debe garantizar a ellos la seguridad es por eso también ¿cuáles son esos proyectos donde usted trabajará por fortalecer tan importante ámbito el de la seguridad de los bucalagrandeños? mire en Bugalagrande nosotros tenemos una estación de policía que sabemos cuenta con muy pocos hombres con muy pocas unidades vamos a tener el respaldo gracias a Dios de la próxima gobernadora del valle que es Dilian Francisca Toro y con ella vamos a aumentar el pie de fuerza en nuestro municipio estos amigos policías patrulleros policiales vamos a sacarlos a la calle vamos a incrementar su presencia en la calle que hagan controles a las motos a los vehículos desconocidos sospechosos a que se respeten las señales de tránsito a que no se parquee sobre la carrera quinta a que los peatones tengan prelación sobre la vía que se muestre que en Bugalagrande hay autoridad ¿y hacia la zona rural que es bastante grande aquí en el municipio de Bugalagrande? a ver en Bugalagrande la zona rural es amplia y podríamos decir que es un poco más del 50% en lo que tiene que ver con extensión territorial y obviamente también vamos a mejorar la calidad de la seguridad en el campo bueno importante esto que usted menciona la seguridad en el campo de allí también se derivan otros aspectos bastante importantes a fortalecer entre ellos el tema de la educación la garantía para todos estos niños y jóvenes que están creciendo en el campo y que por ciertos inconvenientes no tienen la posibilidad de desplazarse para acceder que no debería ser así que deberían tener su escuela justo allí a la puerta de su casa mire John el presupuesto del municipio de Bugalagrande en los cuatro años es aproximadamente 100 mil millones de pesos la gente debe saber eso en el año entre el año 2016 2017 por regalías van a llegar aproximadamente 2 mil millones de pesos ese dinero es de la gente ese dinero no es del alcalde la comunidad debe velar porque el alcalde le dé cabal cumplimiento a la constitución de la ley que se dediquen que se asignen los dineros que la ley indica para cada sector para salud para educación para deporte para cultura por favor Bugalagrandeño pellizquémonos salgamos a la calle si es del caso protestemos por eso una de las propuestas de James Cobo a partir del 1 de enero del año 2016 es recuperar el canal local de televisión es recuperar la emisora que teníamos allá para que la comunidad se entere de primera mano que está ocurriendo con la administración donde está el alcalde que gestión está haciendo porque callan los medios de comunicación en Bugalagrande porque a veces los desaparecen porque no quieren que les hagan control porque quieren volverse una rueda suelta dentro de la gestión municipal que no cunda el pánico como se dice coloquialmente sería lo que usted de mensaje que usted llevaría desde la alcaldía municipal del municipio de Bugalagrande es sencillo ser alcalde es sencillo es ser servidor público llevamos 30 años al servicio de la comunidad y nunca los hemos dejado solos nosotros sabemos cuál es la gestión de un servidor público 30 años al servicio del estado inicialmente en el juzgado promiscuo municipal de Bugalagrande en Sevilla en Cali y últimamente en Tuluá como juez de control de garantías nosotros ya sabemos qué significa ser servidor público lo importante lo que usted menciona ser servidor público debe tener vocación la preparación y por supuesto las ideas para ejecutar proyectos que generen progreso en este caso en el municipio de Bugalagrande allí usted también abordaba un tema importante y es el de la salud ya vimos que en algunos meses se vio una crisis por parte de la atención que nos estaban prestando las EPS allí ¿cómo garantizaría usted la salud de los bucalagrandeños? lo primero es colocar en el cargo de la gerencia a alguien idóneo alguien que sepa que reúna los requisitos de ley para que haya una muy buena gestión lo segundo es recuperar financieramente al hospital San Bernabé tercero recuperar la atención en dicho centro asistencial cuarto vamos a nombrar un defensor de los derechos del paciente con el fin de que él se encargue de diligenciar de denunciar todas las irregularidades que se presenten dentro del hospital San Bernabé bueno candidato hablemos también del aspecto de generar empleo ¿cómo captar la atención de inversión extranjera nacional para que llegue aquí al municipio de Bugalagrande y se genere más empleo y que los bucalagrandeños no tengan que buscarlo en municipios aledaños en este caso Tuluá Andalucía entre otros a ver nosotros vamos a aprovechar la ubicación geográfica que tenemos que es preferencial vamos a aprovechar la doble calzada que nos tiene bien ubicados gracias a Dios vamos a entablar una muy buena relación con la gerencia de la empresa Nestlé con el fin de que ellos miren al Bugalagrandeño a la Bugalagrandeña como una persona con la cual pueden contar que sabe que tiene capacidades para desarrollar dentro de su empresa vamos a apuntarle igualmente al turismo para que en Bugalagrande pues aumenten los ingresos en las familias allí tenemos una empresa grande que se llama Río Bugalagrande que nosotros lo hemos desperdiciado recordemos como siempre lo digo yo Río Frío que es un municipio más pequeño que el nuestro vive del río del turismo y Bugalagrande tiene un muy buen río y Bugalagrande puede traer turistas a través de este magnífico caudal o de este río allí también se fortalecería el tema ambiental que también es bastante importante y que debe tener mayor connotación pues son los recursos los que nos brindan esa oportunidad de seguir generando otras por llamarlo así otras variantes otras oportunidades para generar ingresos es que Bugalagrande es un municipio próspero es lo que nosotros queremos que sea económicamente próspero ambientalmente saludable el medio ambiente es importante porque nosotros podemos hablar de empleo podemos hablar del hospital podemos hablar de educación pero si no tenemos un mundo para vivir si no tenemos agua para tomar porque el río Bugalagrande lo estamos acabando lo están acabando hace pocos días allí tenían maquinaria pesada aquí hice la denuncia pública en este mismo noticiero volquetas de gran tamaño sacando todo tipo de material de arrastre del río que lo está perjudicando que lo está dañando y ninguno de nosotros hicimos nada para defenderlo para protegerlo espérese que se vengan las lluvias espérese que llegue el invierno y va a conocer usted en este noticiero inundaciones en Bugalagrande ¿por qué? porque no cuidamos sus orillas porque no reforestamos porque abusamos del río cuando está en verano y ninguna autoridad ni siquiera la CDC se pronuncia sobre el desastre que hay en el río Bugalagrande hoy en día al parecer eso también es lo que pasa aquí en el municipio de Tula ya no tenemos río sino riachuelo bueno candidato muchas gracias por haber estado aquí en CNS Noticias 630M recuérdele a los bugalagrandeños que usted merece ser elegido alcalde si yo en todas las reuniones en todos los lugares en todas las veredas le pido al bugalagrandeño a la bugalagrandeña que nos dé la oportunidad de servir ya otros la tuvieron y la desperdiciaron no hay segunda oportunidad en Bugalagrande James Cobo es la mejor opción James Cobo son ideas nuevas James Cobo es el mejor perfil James Cobo tiene la mejor hoja de vida James Cobo tiene el conocimiento y James Cobo va a ser el mejor gobierno en los últimos tiempos en Bugalagrande no olviden amigos de Bugalagrande voten por James Cobo candidato muchas gracias por haber estado en CNS Noticias 630M James Cobo candidato a la alcaldía del municipio de Bugalagrande por el partido AICO que nos acompañaba aquí en el set de CNS Noticias 630M continuamos en CNS Noticias 630M donde le madrugamos a la información del centro y norte del valle del Cauca gracias a todos ustedes por seguir en sintonía a través del canal 2 de Protel con nuestra señal en internet en www.teluroproducciones.com recordarle a todos ustedes y extenderle la invitación a participar este próximo 8 de octubre a la octava versión del festival navideño del especial navideño realizado por Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata para los canales CNC Telenostalgia y Rumba TV recuerden comunicarse al número 310-501-0830 y poder disfrutar de la presentación de diferentes artistas entre ellos Luisito Muñoz los hermanos Medina Johnny Rivera la orquesta matecaña entre otros la invitación está extendida veamos un poco este jueves 8 de octubre en la discoteca El Americano de Tuluá con la orquesta matecaña yo no olvido nunca la voz de mi mamá dándome consejos y sabias palabras voy a arrepiar tu balcón con la soberta esperanza el charrito negro estoy enterrado vivo y vivo en el abandono pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada los inquietos del vallenato y sigo aquí pensando en ti que descaro yo que te vi agarrada de su mano los hermanos Medina quien eres tú un ángel o el temor que nadie se entere Johnny Rivera que fue el pegado que fue el pegado el alma de la fiesta que pone sabor por andar de enamorado que problema me he ganado Dubán Giraldo porque ellas quieren disfruta solo el momento Luisito Muñoz con que descaro vuelves a tocar mi puerta no entiendo por qué insistes en buscar Gandex y ADN Alexis Escobar yo quiero a la buena y deseo la mala y M Anderson Grajales y muchos más una realización de Teluro Producciones y la cantina de Sergio Zapata para los canales CNC Telenostalgia y Rumba TV En CNS Noticias nos acompaña a esta hora Yesid Obregón él es candidato al Consejo Municipal por el partido Cambio Radical candidato nuevamente bienvenido a CNS Noticias ¿cómo está? Buenos días por su invitación buenos días a toda la teleaudiencia de CNS Bueno candidato hablemos un poco ¿cómo va esa campaña? ¿cómo va el fortalecimiento de la misma hacia el Consejo Municipal y por supuesto el trabajo que usted viene adelantando de cara a la comunidad? Todos los días venimos haciendo un trabajo con los diferentes sectores de la ciudad hablando sobre todo mi campaña se ha dedicado a un trabajo personalizado con los líderes con las personas que siempre me han estado acompañando a lo largo de los diferentes procesos electorales en los cuales yo siempre he participado indirectamente ¿cuál ha sido la respuesta y cuál ha sido esa solicitud de peticiones necesidades que la comunidad con mayor vehemencia se pronuncia ante usted? usted sabe que la ciudad tiene muchas necesidades y muchas problemáticas y todo siempre ellos piensan que desde el Consejo en cierta manera se puede gestionar muchos recursos para poder alivianar un poco esa problemática que se viene presentando siempre se ha considerado que desde el interior de la administración siempre y cuando haya voluntad política en muchas cosas en muchas cosas que se pueden realizar cuando existe esa parte esencial de esa convicción del servidor público bueno candidato importante lo que usted menciona como servidor público y con la experiencia que usted ya menciona usted es abogado de profesión es como tal recordarle a todas las personas especialmente a los que son candidatos al consejo a que tengan claras sus funciones y que son un ente regulador más no ordenador del gasto y como tal ¿por qué es tan importante tener claras esas funciones? lamentablemente creo que sin desconocer y todo el mundo tiene derecho a participar y a ser parte de la administración o ser elegido o ser elegido como lo indica la constitución nacional pero llegan personas muchas veces sin el conocimiento sin la preparación a cumplir con funciones que muchas veces son muy ajenas yo creo que nadie después nace aprendido usted puede llegar en el camino puede empezar a trabajar estudiar y contar con buena asesoría para que sean bien orientados esa es una de las razones por las cuales creo que las corporaciones han venido fracasando mucho y por ende no han tenido como ese acompañamiento que debe tener la administración el ejecutivo para poder desarrollar las políticas claras yo le hago una pregunta ¿con qué proyectos usted entraría a gestionar como tal desde el consejo municipal para generar mayor inclusión en la población vulnerable? un ejemplo ellos las trabajadoras sexuales la comunidad LGBTI las personas que están dedicadas al consumo y que ya son personas adictas y que viven prácticamente en la calle es un problema de tipo social y es una desde la administración es muy poco lo que se puede realizar porque deben de ser políticas de estado direccionadas directamente del gobierno central obviamente que nosotros como como municipio tenemos que asumir la carga pero si es necesario al menos que la administración tenga un censo de ese tipo de personas en que sectores se encuentran y todo y que son las necesidades primarias y todo para poder en cierta manera direccionar los recursos para poder ir alivaneando las necesidades que ellos tienen ¿por qué la seguridad sigue siendo tan vulnerable aquí en el municipio Corazón? no sé Tuluá por ser ciudad región por ser una ciudad como de tener una posición geográfica tan importante la hace muy asequible para que ciertos grupos delincuenciales se posicionen como su sede o su base para poder desde aquí direccionar sus actos criminales Candidato anteriormente yo mencionaba el estado que atraviesa en este momento el río que ahora es un riachuelo ¿cómo entrar allí a gestionar esos proyectos para beneficio de este recurso o de esta fuente hídrica? Lamentablemente nuestros gobernantes no han tomado conciencia y no han sido educados y no han conseguido los recursos que se consiguen de orden nacional e internacionalmente para cuidar la cuenca del río Tuluá las entidades por ejemplo regionales y locales como el CEDAMA la CBC que es una corporación regional no se preocupan por el río lo único que ellos lo que les interesa es cómo lucrarse a través de unos cobros que tienen designados y la burocracia que se maneja en el interior de ellos no les ha permitido realizar un trabajo en función de cuidar todas las cuencas hídricas del municipio lamentablemente siempre cuando suceden las cosas es que ahí vienen los planes de emergencia pero aquí en Tuluá por ejemplo en este momento debían estar descomatando el río para cuando llegara la temporada de lluvias no tuvimos problema de inundación pero el río está totalmente casi seco no hay ningún trabajo no se viene realizando ninguna función de plantación de árboles a lo largo de toda la ribera del río entonces uno ve que realmente hay un desconocimiento un desapego de la administración hacia nuestros ríos candidato muchas gracias por haber estado aquí en CNC Noticias 630M y por supuesto por madrugarle a la información muchas gracias Leonardo bueno candidato vamos a un bloque comercial y regresar más información CNC Noticias 6 y 30 de la mañana a primera edición CNC Noticias 6 y 30 de la mañana a primera edición como todos los días el candidato a la alcaldía Martín Incapié recorrió un sector de Tuluá con el fin de escuchar a la comunidad y dar a conocer su propuesta de gobierno en esta oportunidad el recorrido fue en el barrio La Graciela la comunidad expresa mucho lo que es el tema de la inseguridad la preocupación de que se sienten inseguros que es necesario que en esta comunidad haya un nivel de respuesta mayor y por eso les he hecho unas propuestas muy interesantes El aspirante al primer cargo habló de su propuesta para mejorar la seguridad en el municipio que es una de las mayores necesidades de la ciudadanía y un compromiso adquirido por Martín Incapié Me he comprometido con ellos primero con más autoridad con más autoridad en la ciudad segundo la instalación de cámaras de vigilancia la promoción de los grupos de vigilancia comunitaria alarmas comunitarias y algo fundamental que les he dicho es el trabajo en las escuelas y colegios para que nuestros niños y los jóvenes tengan un mejor futuro a través de un acompañamiento especial de un equipo psicosocial de un equipo deportivo y recreativo y de un equipo cultural además de la seguridad el candidato se comprometió a ser un alcalde de la ciudadanía y generar autoridad gobierno y honestidad por Tuluá Martín Alcalde bueno allí viene al candidato a la alcaldía por el partido cambio radical Martín Incapié quien sigue realizando caseos y conversatorios a lo largo del municipio de Tuluá esta vez en el barrio La Graciela y en otras noticias el candidato a la alcaldía Gustavo Vélez Román también realizó un caseo pero esta vez en el barrio Agua Clara Con una multitudinaria caravana Gustavo Vélez recorrió Agua Clara donde encontró el apoyo de sus seguidores Espectacular en todas las casas no ha habido una sola casa a donde hayamos arrimado que alguien nos haya dicho que no nos va a acompañar en todas las casas la gente nos está diciendo que vamos a ganar que vamos a obtener el triunfo que me van a acompañar la gente está muy entusiasmada la gente nos quiere acompañar acá en Agua Clara en su inmensa mayoría Agua Clara va a ser de un acompañamiento total un triunfo gigantesco El ingeniero Vélez Román es consciente del trabajo que hay que hacer con esta comunidad Muchísimos compromisos aquí hay que trabajar en el tema de seguridad en el tema de movilidad fortalecimiento a la industria de alfareros que hay acá trabajar lo que corresponda agua potable de sanamiento básico de desarrollo de programas de vivienda en Agua Clara y mucho por hacer como lo hay para hacer en todo el municipio pero sabemos y tenemos la fe en Dios de que todo se va a dar de la mejor manera posible si hacemos un gobierno correcto si hacemos un buen gobierno un gobierno que sea justo y equitativo y señaló que se preocupará por esa comunidad que se queja del abandono de la actual administración Seguramente es que les han pagado muy mal Vélez se sintió complacido con el respaldo de la comunidad de Agua Clara Hemos llegado al final en CNS Noticias 630M a todos ustedes agradecerles por la fiel sintonía de lunes a viernes de 6.38 de la mañana a través del canal 2 de Protelco nuestra señal en internet en www.teluriproducciones.com y extenderles nuevamente la invitación al festival o al especial navideño este próximo 8 de octubre donde tendrán allí artistas como Luisito Muñoz Johnny Rivera Los Hermanos Medina la Orquesta Matecaña entre otros comuníquense al 310-501-0830 y allí van a poder conocer cómo pueden hacer parte de este especial navideño en su octava versión nos vemos el día de mañana con más información del centro y norte del Valle del Cauca un feliz día cnc noticias 6 y 30 de la mañana primera edición teluro producciones la posibilidad de vernos de cerca el Valle del Cauca y el Valle del Cauca y el Valle del Cauca